Te llevaste a mi A la putalla No, o para la batalla Ella no fue parte del ejército armátil Claro que no, está a buena distancia Obviamente no a tan buena distancia Permito que soy débil Pero ella, quería estar a la luz con las tías Quiso ser ese hombre ¡Eres su esposo! Fue difícil para mi poder rehusarme Ella está viva, la vieron con vida Contéstame eso Que le está con vida a luz Qué razón tiene que ir para asesinar Pero no tienes la certeza No sabemos dónde se había empezado con nosotros Claro que él piensa que pudiera haber regresado Hombre en flote Reconocí bien, y regresó a Coca-Cola Y regresó siguiendo sus instrucciones Así me vas a seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes lo que hiciste? ¿Es posible que no? Porque eres tan inútil como un desarrollante ¿Es posible que no? Si somos responsables de que los seres del rey tú has puesto en riesgo Todo este reino Todo ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué es lo que quieres hacer para que sea infantil al respeto. No sé qué es lo que quieres hacer para que sea infantil al respeto. No sé qué es lo que quieres hacer para que sea infantil al respeto. Lady, voy a arreglar que te limpies con privacidad, pero a cambio deberías comer los alimentos que te damos. Lady, voy a arreglar que te guste. No sé qué es lo que te gusto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!